Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración en la mañana Para ofrecerte perfumes de la selva Apenas entreabras tu ventana Quisiera ser de tu amor posesor La tierra de tu osario en ansia loca Para sellar en ardoroso beso La dulce eternidad sobre tu boca Ser emoción para que en mi suspires Paisaje ser para que en mi te encantes Ser fuente azul para que en mi te mires Y ser canción para que tu me cantes Quisiera ser ese collar que ostentas Que en luces fastuosas sea brillanta Para soldar el hilo de mis cuentas Y vivir abrazado a tu garganta Y quiero ser el cinturón de armiño Que oprime tu magnífica hermosura Y con amor y sin igual cariño Morir abrazado a tu cintura Ser emoción para que en mi suspires Paisaje ser para que en mi te encantes Ser fuente azul para que en mi te mires Y ser canción para que tu me cantes Empearas Grapeas Sabres Gracias.